A veces todo parece estar perdido, sentimos que ya no queda nada vivo. Se abre la grilla en el medio del pecho, los ojos de poco pierden su reflejo. A veces soltar es lo que hace falta, dejar que las hojas se mueran en calma. Cubrir la belleza del árbol desnudo, y el silencio en su estado más puro. El sol siempre atraviesa, el cielo se cae, la lluvia del alma y el cuerpo. El tiempo nos puede curar para desnacer y volver a empezar. De pronto la tierra abre sus semillas, colores se pintan. Comienza un ciclo y comienza su fin, todos son recuerdos para detenir. El sol siempre atraviesa, el cielo se cae, la lluvia del alma y el cuerpo. El tiempo nos puede curar para desnacer y volver a empezar. Volver a empezar. ¡Suscríbete al canal!